Entonces, si nosotros en nuestro bolsillo, en nuestra intimidad, en nuestro uso diario, estamos tan expuestos, bueno, lo primero que tenemos que empezar a hacer es tomar conciencia e informar a aquellos que entendemos que pueden ser más vulnerables, nuestros padres, nuestros hijos, personas que por ahí no tienen un contacto tan fluido. Al mejor cazador se le escapa la liebre, no hay que tener vergüenza si uno se expone a estos hechos, si hay un proceso de extensión en marcha, hay que ir inmediatamente a la justicia, porque demorar eso genera un círculo vicioso, culpa, mucho más daño. Una vez que la macana está hecha, entiendo que ir por los caminos de la legalidad, porque aparte en la justicia hay gente preparada, hay herramientas que por ahí no tienen el común de las personas, entonces me parece que, y prevenir que se le haga daño a otras personas es la prioridad. Ahora, ¿y cómo nos protegemos antes de que se rompa el aparato? A eso me refiero, ¿no? Tanto el celular, la compu. Bueno, por supuesto, protección biométrica, claves en todo lo que se pueda, protección de segundo factor de autenticación en las aplicaciones que así lo proveen, caso WhatsApp, esta segunda clave que solo sabemos nosotros, claves, claves, cerrar. Yo insisto, no veo ninguna razón para que una persona que manda arreglar un celular le tenga que dar acceso a la persona. Y si esa persona pide el acceso, bueno, habrá que hacer el esfuerzo y abrir presencialmente el dispositivo. Porque muchas veces te dicen, bueno, poneme la huella para ver si funciona bien. Perfecto, me quedo con vos. Ah, ok. Sí, es como ir a un probador, ¿sí? A ver cómo me queda, o sea, vos dejarías que te saquen una foto, te vas a probar una prenda interior o no sé yo, viste que a veces uno se prueba ropa y queda en cuero, vos te vas a dejar sacar una foto ahí, si habilitás el acceso, vos lo estás habilitando porque necesitas una segunda opinión, se cortó ahí. Esto es lo mismo, o sea, estás dando, estás abriendo hoy el lugar más íntimo que tenés. Entonces, lo menos que tenés que exigir, si una persona te pide abrir una clave, es estar presente en el momento en el que manipula tu información. Sabés que igualmente eso, Leo, no pasa, la verdad, ¿no? Está bien, para eso estamos, para difundir, ustedes desde el lugar de comunicadores, comunicadores, nosotros desde el lugar de empresario, funcionario, ponerle el lugar que quieran. Pero como todos los problemas son problemas de educación, decía Sarmiento, y esto es una variante a la mil de esa problemática. Entonces, el consejo para la gente es, cada vez que vos estás dando una clave, cada vez que vos te estás abriendo tus dispositivos, estás abriendo tu intimidad, te estás mostrando literalmente desnudo ante los ojos de un tercero. Si vos no querés exponerte a consecuencias negativas, no deja nunca la presencialidad. No, insisto, no veo ninguna razón para la que una reparación de un dispositivo móvil, como es este caso, implique brindar el acceso a la información que está ahí adentro. Ahora, volviendo al tema de la vulnerabilidad y la higiene, ¿no? Como vos dijiste en el arranque de esta charla. El tema es que tenemos muchísimas claves. Ese es el otro tema. ¿Dónde guardamos todas las claves? Bueno, el tema de las claves, también hay que saber gestionarlas, y a veces es más fácil de lo que uno piensa. Primero y principal, claves que resistan la ingeniería social. Nada de números contiguos. Usemos signos de puntuación. Los hispanoparlantes, tenemos una herramienta muy buena para hacerle la vida difícil a los que rompen contraseñas, que es la EÑE. Y por favor, nada de números de cumpleaños, nada de datos de hijos, nada de datos familiares, nada de direcciones. O sea, no usemos esos números que son resistentes, son un poco resistentes a lo que se llama. Pero después hay que acordarse ese problema. No, claro. 15 claves, ¿cómo hace para ponerle EÑE, X, W, signo de puntuación, sin ningún familiar? Y por otro lado, no, y después por otro lado, a veces lo que tenés que usar son palabras sencillas, de fácil recordación, pero absolutamente desvinculadas. Entonces yo acá tengo un mate, y acá tengo un termo. Termo, 23, mate, signo de admiración, es una contraseña hiper difícil de romper desde la ingeniería social, y muy fácil de recordar. Y ahí se toma el mate. Leo, viste que hay algunas... Yo estaba buscando una excusa para tomar mate en cámara. Hay algunas aplicaciones, no muchas, sobre todo la de los bancos. Nos estamos yendo ahora un poquito porque estábamos hablando de las fotos íntimas, pero bueno. No, no, está bien, pero tiene que ver. Que te advierten, te dicen, esta clave ya se usó y es porque alguno de la familia ya la puso. También hay empresas absolutamente irresponsables. Hay una empresa muy conocida de telefonía que te hacía cambiar la clave todo el tiempo, que te ponía mil requisitos y después te la mandaba por e-mail. Usted acaba de cambiar la clave y es esta. Es el mail que no está codificado, que es absolutamente vulnerable. Entonces, a veces no confiemos en el sentido común de los terceros. Pero yo creo que estos consejitos sencillos, ¿no? De usar signos de puntuación, mayúsculas y minúsculas y sobre todo usar palabras fáciles de recordar que uno pueda ir manejando. No es necesario tener 15 claves. Sí yo diferenciaría claves de alta seguridad y de baja seguridad. Cuando vemos que es para una aplicación sencilla, para una prueba, para algo, usar una clave muy sencilla que sabemos que es rompible y que no vamos a dar la otra. ¿Baja seguridad cómo sería para poner un ejemplo? Tu fecha de cumpleaños. Ah, bueno. No, no. Me refiero a usarla muchas veces, la clave. Ah, mirá. El día que la roben, el día que la roben, van a tratar de romper sitios con esa clave. Bien. Entonces, la del home banking, la de las redes sociales, sobre todo, que es un lugar donde estamos tanto tiempo, esa, usemos claves más específicas. Pero insisto, con estos consejitos uno puede tener una relación más robusta, pero nada de nombre de hijos, nada de apodos, nada de cosas que sean fácilmente vulnerables con lo que se llama ingeniería social y por supuesto desconfiar absolutamente de todos los mensajes que llegan. Aún de personas de confianza, nadie anda vendiendo dólares a menos de lo que vale, nadie anda mandando mensajes de verificación, el gerente de Mercado Libre, Netflix, Disney, o lo que sea, no te va a llamar a vos, no confíen en el logo, en ver un logo, vean que la cuenta, cuando se dice que ustedes digan cuenta verificada, nadie se va a dirigir proactivamente por temas de seguridad, nadie les va a pedir una clave. Esto que parece muy sencillo, además, tengamos en cuenta, en general, la gente que cae es gente, no solo gente que no está preparada, sino gente que está preparada, pero en general es un momento de descuido. Cuando sabemos que estamos bajo una situación de depresión, el nene llora, una urgencia, me están tocando timbre, y esto ocurre en simultáneo, un puntito de reflexión para decir, yo no atiendo el teléfono, yo no contesto en situaciones de distracción, porque me va a salir carísimo, por lo menos que se acuerden, yo se los digo, la mente trabaja en segundo plano y estas cosas que por ahí a veces parecen apagados redundantes, el día de mañana alguien se las va a acordar, le va a servir y hemos hecho un servicio a la comunidad. Una consulta con respecto a la foto, mandame la foto del DNI, escaneame el DNI o mandame los números de la tarjeta de crédito y después me olvido de borrarla. Esas fotos, ¿qué pasa? ¿Viste que pasa mucho entre los miembros de mi familia? Si van a sacar la foto del DNI, lo agarran de acá y tapan el número de trámite. Ajá. ¿Sí? Todas las fotos de DNI se tienen que compartir con el número de trámite tapado, porque es como la contraseña, es una animalada que alguien o un funcionario haya decidido poner la contraseña en la tapa, es como ponerle a la tarjeta de crédito el código de seguridad. Y si pueden, sobre todo ahora que hay tantas billeteras virtuales, generen tarjetas de crédito virtuales. Esa tarjeta de crédito que uno la puede, incluso hay muchas tarjetas que se pueden crear, se ejecutan, hacen su débito y se pueden darle baja. Y son herramientas que hoy están y que no tienen costo adicional. Bueno, pero hay uno, esto que nos dijo recién, hasta que... El tema del DNI que dijiste es muy importante. Sí, es muy importante. Es muy importante. Porque entre los miembros de una familia es muy habitual, estoy yo haciendo un trámite y me olvidé y mi hijo me saca la foto desde casa. Es súper habitual esto, Daniel, que pase. Bueno, por eso, el truco más sencillo es o lo tachan con el dibujito del WhatsApp o directamente lo agarran con el dedo de acá. Lo agarran del... La foto, de algún lado hay que agarrarlo, así que es un truco bastante sencillo y cuando pidan también hagamos el ejercicio de responsabilidad que si le pedimos a alguien un DNI, lo que sea, estás organizando un evento en el DNI de los chicos, por favor, pidan también porque uno se convierte en parte de una cadena de responsabilidad. Por favor, tapar el número de trámites. Está perfecto. Bueno, seguramente... Claro, como estos consejos, miles, miles que los desconocemos. Seguro, seguro, por eso se está trabajando mucho, por eso hay distintos ámbitos de capacitación, por eso se trabaja mucho con los abuelos, sobre todo, que son uno de los grupos más vulnerables a estas cosas, porque el abuelo tiene celular pero por ahí no tiene la formación para resistir estos ataques de ingeniería social y bueno, todo lo que se puede hacer para colaborar en estar más seguros, en estar más confiados con esta nueva dimensión tecnológica que guarda tanto vínculo con nuestra intimidad siempre a disposición. Y en general, digo, también para llevar tranquilidad, porque ahora también se genera todo lo otro. los negocios que se dedican a la reparación de una compu, bueno, o pedís referencia o no incurren en este tipo de delitos porque también es cierto, digamos, ahora nos van a saltar donde dice nosotros no quisimos nada, están hablando más de nosotros, ¿no? La estadística dice que no, pero es tan fácil prevenirlo, es tan fácil tomar las medidas de precaución necesarias que para qué vas a poner en un compromiso al profesional, porque yo también como parte de este negocio, de esta industria tecnológica, lo que menos quiero es que mis colegas o la gente del rubro esté presionada o expuesta a esto, porque en general si esto se convierte en una paranoia, va a llegar un momento que no vas a tener quien te arregle el celular, no, mirá, no los toco porque hay problemas. Entonces, las medidas son fáciles, si un negocio quiere hacerlas explícitamente y mostrarlas, le diría que comercialmente es algo positivo, ¿sí? Mirá, verifiquemos que yo no tengo manera de acceder a tus datos, que lo que yo voy a, que lo que yo voy a, también, ofrecerle algún documento donde quede en claro la responsabilidad de las partes, porque si lo podemos hacer bien, ¿por qué no lo vamos a hacer?